FM 90.5, tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, donde el mensaje se potencia. Cuando arrancábamos el streaming allá por el año 2019, se destacaba Tita. Y le invitamos al amigo Leandro Barcala, al profe, para que nos contara con sus alumnos de qué se trataba. Y fue muy exitoso aquel momento. Y hoy se repite el estudio. ¿Cómo estás? Buenos días, Alfredo. Buenos días, equipo. La verdad que primero agradecer por la invitación. No, un placer. Sí, siempre que vamos a las competencias, todos los oponentes nos recuerdan a Tita porque fue muy importante, me acuerdo, en la robótica. Tita fue como una revolución. Sí, sí, todavía se acuerda. Y vos te vendés poco, digamos, sos perfil bajo. Sí, sí, sí. No te gusta mucho la exposición. Y cómo se dio esta oportunidad, esta posibilidad, estamos hablando de participación en la Escuela Técnica, en la Feria de Ciencias, en la Ciudad de Monar de Plata. Era ya, NAS Provincial, perdón, Provincial. Exactamente. Bueno, nosotros arrancamos ya por el mes de abril, ya a trabajar bastante fuerte en lo que era robótica, junto con el profe Juan Mariani, con los chicos, sobre todo de sexto año, que son donde tenemos mayor la carga horaria. Y bueno, arrancamos a trabajar y nos anotamos en torneos, bueno, elense, que tenía la parte de disciplina de robótica, y en Feria de Ciencias. Bueno, contra Juan Mariani fue que nos enfrentábamos en torneos. En torneos. En torneos. Bueno, pasó el equipo de nosotros. Y bueno, y ahora estuvimos compitiendo en Mar del Plata con Feria de Ciencias, que nos fue muy bien. Ajá. ¿Y acá es parte del equipo o...? Exactamente. No tenemos a los... Morena y Joaquín. No tenemos a los representantes que tuvimos en Feria, que compitieron en Mar del Plata, porque justamente están en torneos, compitiendo con fútbol. Que, bueno, que son Marco Chiari y Sebastián Martino. Ellos fueron los que viajaron. Los que viajaron. Pero bueno, obviamente que en representación de todo el grupo. A ver, cuéntenos ustedes, Morena, Joaquín, cómo ha sido esta experiencia, cómo les va, bienvenidos. Gracias. Está muy buena la experiencia. ¿La acera fue que fuimos? Sí. Con Bonaerenses aprendimos un montón, después cuando terminó la competencia con los chicos, hablamos de hablar y compartir. Perdón, en Bonaerenses, o sea que es doble competencia. Claro. A ustedes participaron en torneos y la otra parte del equipo compitió en la Feria de Ciencias. Ah, bien. Ustedes fueron a la torneos regional. Claro. Ajá. Y en la acera pudimos compartir un montón con los otros chicos, a ver cómo habían programado y cómo habían desarrollado los robots que tenían. Y estaba muy bueno, la verdad, poder charlar con otras escuelas. ¿Cuál es tu experiencia, cuál es, Joaquín? Sí, estuvo lindo estar ahí, sí, conocer. ¿Qué es lo que hace este monstruito que han creado? Que compite con tres disciplinas. Ajá. Triatlón, dijiste. Claro. ¿Tres disciplinas? ¿Qué son tres disciplinas? Nada, nada, corre. Son tres pistas. Ajá. Una es del seguidor de línea, que es justamente como una pista de carreras que tiene que seguir por el borde y no salirse de la pista. Y después tiene... ¿Y ustedes lo van conduciendo remotamente? No, está todo programado. Ah, mira. Todo con un programa que nosotros hacemos. Qué bueno eso. Tienen conocimiento previo de la pista. Claro, porque tenemos nosotros las pistas. Tienen las medidas, digamos, supongo. Entonces, en función de eso, tienen que programar para que el monstruito... ¿Tiene nombre el monstruito? Este se llama... Hugo. Hugo. Y Hugo, entonces, tiene que responder y no salirse de ahí. Claro. Ajá. Qué bueno, ¿no? Porque es un desafío grande ese. Sí. Sí, es difícil la programación. Ajá. Y entonces, esa es la prueba 1. Esa es una. Después está el de despejar el área, que es un área redonda, redonda no cuadrada, que tiene bloques y los tiene que ir sacando. ¿También se programa esto? También se programa. ¿Upa? Hay un área determinada con obstáculos y Hugo tiene que ir corriéndolos en función de lo que ustedes programan previamente. Todo es por tiempo. Las dos. Estas dos son las dos por tiempo. Y después está Sumo, que es una pista redonda que se tiene que enfrentar con el otro robot. Tiene que sacarlo. ¿En velocidad? No, no, tiene que sacarlo. Ah. Lo busca hasta que lo saca. ¿Y a ustedes cómo les fue bien? ¿En las tres? Sí, en la cena no fue bien en las tres. Y de ese modo pasaron a Mar del Plata a la provincial. Claro. ¿Qué es cuándo? Del 15 al 20 de septiembre. Del 15 al 20 de septiembre. Ah, bueno, ahorita, mitad de mes. En tanto, el equipo que participó de la feria de ciencias también habrá tenido una instancia local, seguramente una regional. ¿Dónde? Fue junto con la de ellos. Ah, fue junto. Fue junto con la de ellos en la serie. Hicieron todo ahí, las dos competencias. Y les fue muy bien en la provincial, tanto que tienen una nacional. Ahora pasamos a la nacional, que la verdad que es algo nuevo, porque es la primera vez que se da una competencia nacional a nivel de robótica organizada por feria. O sea, en las experiencias anteriores llegaron al tope, pero no había nacional. Exactamente. Terminaba ahí. Es en Tecnópolis. Ahora en Tecnópolis, sí. Del 24 al 28. ¿De septiembre? Ah, pero el septiembre viene con todo. A full. Y vos, ¿qué sensación tenés vos? La verdad que es, uno por ahí de afuera que lo ve, son unos juguetitos que se andan moviendo, que se ve, y por ahí como que no llama la atención. Pero uno que está detrás de todo eso, que son detrás de ese juguetito que se mueve, hay mucho trabajo. Nosotros estamos trabajando hace ya varios meses. Y encontrarse con el alumno que lo ves programar. No sé, por ejemplo, lo que nos pasó allá en Mar del Plata eran, no sé, llegamos el primer día, que fue la parte de pesaje, de pruebas nada más. Y los chicos, bueno, llegamos la noche al hotel y enseguida agarraron la computadora y se iban mejor, se pusieron a programar. Eso es lo que a un docente los llena mucho. Naturalmente. Y después, bueno, acá en el día a día en la escuela, vos ves a los chicos que se encuentran con problemas y enseguida agarran la computadora, programan, les buscan solución. Después tenemos, no sé, también hay la parte de diseño. Hay algunos alumnos que se encargan de la parte del diseño del robot, donde agarran, diseñan en 3D, e imprimen con la impresora 3D. Claro, me quedé con esto, porque si uno lo ve y se dice poco. Pero es como la punta del iceberg debajo, lo cual hay muchísimo trabajo, creatividad, motivación, debate seguramente. Al cual. Qué lindo, ¿eh? ¿Ustedes cómo viven ese proceso? Es algo de todos los días, casi. Muchas horas estamos con Leandro en el taller haciendo el robot. Pero ¿sabes qué simpático? Ustedes lo tienen naturalizado, para mí es asombroso. Para mí resulta asombroso, para ustedes es todos los días. Claro, solo te impacta el tema de la cantidad de horas. Sí. Bien. Estamos muchas, muchas horas trabajando. Y trabajar en esa instancia, ¿les provoca alguna expectativa? Como decir, bueno, o decir, bueno, no, que sea lo que tenga que ser. Y después de tanto trabajo, lo que queremos es ir pasando y ganar. Pero, no, siempre trabajando lo más que se puede para lograr el mejor resultado. Bien. Y vos, amigo, sos de pocas palabras, sos de hacer más. Joaquín es más de meter mano. A mí me gusta mucho la parte eléctrica, de andar con los cables. Es más de hacer. Eso es lo que gusta. Pero bueno, cada uno cumple su rol y eso está bueno. No, no sé, Joaquín, por ejemplo. Cambio Moreno, encarga al curador. Ah, sí, sí. Joaquín, donde tiene un ratito libre en la escuela, se aparece en el aula y se pone a trabajar con el robot. Él calladito hace. Y la verdad que es muy trabajador, muy responsable. Y le va a ir bien. Le va a ir bien en todo. Bueno, permítanme a felicitarlos primero. Gracias. Decir que sentimos mucho orgullo por ustedes, por todo ese lindo equipo, que les deseamos lo mejor en la próxima competencia. Y si ustedes me permiten, yo quiero destacar el trabajo del profe, porque no es casual que a lo largo de los años él siga vigente con su modestia y con sus éxitos. Vos mismo lo dijiste, Tita dio que hablar, por algo dio que hablar. Era algo de avanzada, digamos, era algo diferente. Así que mucho tenés que ver vos en esto y por eso permítanme que te felicitemos. Gracias, gracias, Pedro. Bueno, también agradecer a la escuela. Sí, claro. Agradecer a la escuela porque lo que es la robótica necesitamos de la parte de financiamiento, de la parte de apoyo, de la parte de que no den la mano. Así que agradecer a la escuela, al centro estudiante, a la cooperadora, hasta a los padres de ellos también que siempre están dando la mano. Bueno, no ha pasado, por ejemplo, en la acera que se nos rompió un componente del robot y el padre de ellas fue que nos alcanzó hasta la acera en el respuesta. Sí, yo percibí que había muchos compromisos también de los padres y que esto está bueno. El Ruso Maguire, que no es un rato menor, dice felicitaciones a Leandro, abrazo grande para él, es una gran persona y un gran profesor. Muchas felicitaciones por los logros y también felicitaciones a los chicos, a los alumnos. Muchas gracias. Bueno, gracias, felicitaciones y fundamentalmente quiero subrayar que estamos orgullosos de este trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y son buenos embajadores navarrenses. Vamos a trabajar para eso. Bueno, gracias otra vez y lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. La escuela de educación técnica número uno, la querida técnica, con Leandro Barcala como profe, con Morena, Joaquín, que es muy amplio el equipo, ¿se puede nombrar el resto o no? De acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí, Tomás Viedma en la parte del diseño del robot fue el que más se encargó. Ajá. Están Sebastián Martino, Marcos Chiari, Luca Marletta también estuvo trabajando. Bauti Letieri. Bauti Letieri. ¿Qué más? Gonza y los chicos que también estuvieron un poco. Y nada. Gracias, chicos. Lo mejor para ustedes. Fuerte el aplauso para la escuela técnica y para el profe, para los alumnos y para este proyecto. A continuación de ti está inmemorable aquel momento. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio, 90.5. NBR, la radio, 90.5. Que no te mate. Nombralo a Hugo. Hugo, perdona. Justamente el dueño del nombre del robot. Bueno, te los tomé de sorpresa. Mala mía, chicos. Mala mía. Gracias. 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 Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego.